Con cariño, de suyo se deriva, porque esta liberación se da, te encanta. Carmelita, no sé por qué te amo, Carmelita, no sé por qué te amo, con el arba y el corazón te amaré, con el arba y el corazón te amaré. Si pudiera vivir contigo, no estaría a pesar de ti, si pudiera vivir contigo, no estaría a pesar de ti, en mi pecho tú sentirás el calor, en mi pecho tú sentirás el calor, en mi alma encontrarás mucho amor, en mi alma encontrarás mucho amor. Un saludo para la gente linda, para toda esa gente linda. Si pudiera vivir contigo, no estaría a pesar de ti, Si pudiera vivir contigo, no estaría a pesar de ti, en mi pecho tú sentirás el calor, en mi pecho tú sentirás el calor, en mi alma encontrarás el calor, en mi alma encontrarás mucho amor. Tienes los fuegos, que sabor, rico, porque esta liberación le canta. Un saludo para los bailes, para todos, ay un saludo para la gente muy diferente, que deắn que bailen, ¡WEThey verá bien! Tienes los fuegos, que sabor, ¿qué te amo 뉴�たい dentro de la gente linda. El regalo está el calor, ¡Um! Un saludo, para esa misura de linda, para toda esa gente linda, que lo goce. ¡Gosas amo! Un saludo, para todos los morales también, con mucho cariño. Y el comité es bueno, para toda mi gente. ¡Eso! Y ahora, todos los bailadores con las palmitas arriba, palmitas arriba. Vamos, a ver, vamos. Un, dos, tres, oye. ¡Gosas amo! Un, dos, tres, oye. 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 Recordará, pero algún día Dependida de mis caricias Recordará, lo que eres mala Venga querida, lo que me tienes Y quedo así, lo que eres mala Venga querida, lo que me tienes Y quedo así Ah, sí Oh, santa Y para que bailen los trostes Con mucho cariño Y a ver, a ver, venga amiga Venga esas palmas de nuevo A ver, vamos con esas palmitas Arriba a todos los bailadores Ah, sí Pero algún día Arrepentida de mis caricias Recordará Pero algún día Arrepentida de mis caricias Recordará Eres mala, venga querida Lo que me tienes Y quedo así Eres mala, venga querida Lo que me tienes Y quedo así Eres mala, venga querida Lo que me tienes Y quedo así Eres mala, venga querida Lo que me tienes Y quedo así Gracias por ver el video.